Un ambiente de dolor se vivía este viernes en las afueras del Colegio Universitario Gariza, un día después de un ataque realizado por insurgentes radicales. Al menos 147 personas murieron y decenas resultaron heridas. La policía presente en el campus el viernes tomó huellas dactilares de los cuerpos de los cuatro asaltantes y de los estudiantes y efectivos de seguridad que fallecieron para las labores de investigación. Los familiares están a la espera de la identificación de cuerpos. Muchos no han recibido noticias sobre sus seres queridos. En Nairobi, donde algunos cuerpos fueron llevados, familiares guardaban cola frente a una morgue donde ya había unos 20 cuerpos este viernes. Este hombre buscaba a su sobrino de 19 años. Otro familiar nuestro está en el hospital Kenyatta revisando las víctimas que fueron llevadas ahí, pero de acuerdo a lo que sabemos, él no está ahí tampoco, dijo. Hasta ahora estamos esperando todavía. También el viernes, cientos de personas se manifestaron por una carretera en Gariza contra el grupo extremista somalí Al-Shabaab. Algunos kenianos han expresado enojo contra el gobierno diciendo que las autoridades no tomaron suficientes precauciones para prevenir un ataque como el del jueves. Rosalba Ruiz, Associated Press.